ay que aburrido estamos verdad panas si estamos aburridos bien aburridos ah por favor deja de pensar en ella ya te pareces más al cameraman wey ay basta chicos y si jugamos among us que es among us es un juego que tienes que atacar a un tripulante y después ganas ok vamos yo voy primero vamos vamos a jugar a mongos y ahí se quitará está bien pesado uno momento más tarde ok chicos alguien debería ser el impuesto por favor deja de hacerlo ya estás exagerando cuando lo voy a ver después cuando llegamos a estados unidos no sabemos hablar estados unidos y ni siquiera somos gringos el único gringo que sabe es es nuestro dueño por suerte me tocó ser el impostor sí 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 qué es el impostor el impostor es así a peruanito sólo esperemos que se vayan ellos y ahí te explico no te refieres que me vas a hacer el juego qué me refería a ser delicioso qué no no te voy a hacer nada después cuando se fueron nosotros ok pero anito te voy a enseñar cómo es el impostor dime 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 mire ahorita que te lo explico pero antes de esto voy a hacerte esto qué me vas a atacar jaja te mentí ahora voy a hacer bueno voy a irme justo a ver justo aquí ahí las cámaras ¿sabes qué hora es? hora de apagar las luces shhh No les digan a nadie eh ¿quién hago apagar las luces? el... hola ¿alguien? no puedo ver nada Hola Waki ¿Me llamas Eddie o Waki? Digo Waki ¡Eddie! Ahora sí, valieron ¿Pero qué? ¡No! ¿Qué ha pasado? No, no, no ¡Estoy bien! ¡Estamos rando! ¡Vamos! ¡Pompito! ¡Pompito!